Mira, me va a salir Hilton y uno se llama Blas, que lo vi. Hilton y Blas, ya veréis. Bueno chicos, si estáis hartos como yo, porque no sale nada en sobre, si queréis comprar monedas, os recomiendo FIFA Coin. Es una página rápida y fiable, tenéis el link de la página y el tutorial de compra en la descripción. Yo ya compro un par de veces, así que si seguís el tutorial, no vais a tener ningún problema. Por ejemplo, si compráis 100.000 monedas, podéis pagar por tarjeta, por Paypal, si ponéis el código PICA, tenéis un descuento extra. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, También tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICAIMOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Vaya, intransferibles, es que me da igual tío, así que... Stones es muy lento, ¿no? Este Stones, 71-78. Mira, me va a salir Hilton y uno se llama Blas, que lo vi. Hilton y Blas, ya veréis. Vale, del banquillo todo es basura, ¿no? El Sar este, es que es de la segunda, inglesa, así que no. Aua Emmeyang y... Y Llorente. Y Marcos Llorente, porque Lukaku ni... Pues a ver, Lukaku con 63 de agilidad, 48 de equilibrio, como que no. Así que el que quiero es Marquitos Llorente, luego lo pondría de MC. Buena carta. Y Aua Emmeyang, pues bueno, que sea rápido y tiene gol, pero no... ¡Vamos! ¡Auba! Hilton, ahí está chicos, por lo menos ya acerté uno. Dije que me iba a salir Hilton y Blas. Pero bueno, ya acerté a Hilton. Cogemos a Yarenchuk. Joder. Si quieres ver los lloros del Pika, mejor acompáñalo con unas Pringles Paprika. Vaya tela, tío. Es que... Venga. Y el siguiente sobre... ¡Blas! ¡Vamos! ¡Soy el puto amo, tío! ¡Lo dije! ¡Soy el puto amo, tío! Me van a salir Hilton y Blas. Y en un pic me salió Hilton y en otro Blas. De verdad, si no se merece esto una suscripción, tío. Soy el puto amo, tío. Esto, cuando lo suba después de unos días a YouTube, lo pondré en Twitter para que veáis que soy la hostia, tío. Es que lo sabía, así que... ¡Horito 3, chicos! ¿Para qué os vais a esforzar más? No, no merece la pena. ¡Hostia! Mira que lo sabía, ¿eh? ¡Hostia, chaval! No los he cogido porque tienen peor media, pero me salieron Hilton y Blas. Los dos. ¡Qué grande! Se lo puse a un chaval por Twitter, de hecho. Ayer, creo. Me van a salir Hilton y Blas. Y le dije, guarda tweet. No sé si estará por aquí. Ahí lo tenéis, chicos. Del pasado podéis seguirme, hombre. Pues mira. Ahí está. Te lo dije. Vaya tela, vaya tela, tío. Tengo que pensar título para el vídeo Recompensas, tío. En plan, adivino mis picks o... No sé, tío. ¿Algún título clickbait ahí que se os ocurra? No, no, pero es que tiene cojones que adivine los dos, tío. Que encima no eran de los peores, ¿sabes? Pero tenían en la cara de que me iban a salir, tío. Los picks que me esperaba. Sí, esa es buena, tío. Otamendi. Madre mía, Otamendi. ¿Cuándo te cortaron las piernas, tío? 50 ritmos tiene Otamendi, ¿eh? ¡Grande, Marcelo! Ya tengo la carta roja, 4 ifs y ahora la carta nif también. Y Florentino Diversión también. Grande. Ves, si pongo recompensas de FUT Champions ahí todo soso, no entra nadie, tío. Mejor poner algo así. Nunca espero nada de ustedes que me así consigue decepcionarme. Nunca espero nada de ustedes que me así consigue decepcionarme, tío. O sea, pero es bueno, ¿eh? Eso es bueno, sí. Nunca espero nada de Asports si me así consigue decepcionarme, tío. Mira cuántos sobres de más 75. Aquí Angelillo saca a Cristiano. A ver qué saco yo. En vez de Liga Francesa, a ver si no iba a Argelina. ¡Ojo, camina! Bueno, más o menos... ¡Azul Champions! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Royce. ¿Qué me ha pasado a mí eso antes, tío? ¿Por qué camina un 84? No, caminante, puta madre. ¡Me importa! Un 84 me importa, tío. ¡Camina, camina! ¿Qué habéis utilizado? Tío, qué feo eres, macho. ¿Es este? ¿Qué es este? ¿Qué es esta mierda, tío? El que saqué en rojo, tío. El que camina un 84 me jode, ¿eh? Y ya un Moutinho. ¡Otro caminante! ¿Pero esto qué es? ¡Ojo! Pero no es ninguna futura estrella, tío. ¡Francés! ¡SD! ¡No! ¡Karim, cabrón! ¡Karim! Siempre eres tú, Karim, tío. Siempre es Karim. Siempre es Benzema, tío. Siempre es el puto Benzema el que me sale. Sí que ya lo tengo, ¿no? Me cago en la puta, tío. Y se sale transferible también. Transferible, bueno, esto se vende. El sobre de 50k. Este no camina ni de coña. Es imposible que camine, tío. Los de 50k siempre son una basura. Y obviamente no camina. Hombre, lo dije yo. Los de 50k no valen para nada nunca, tío. Es el sobre de Orito 3. Otro if pestoso, tío. Bueno, ya tienes para... Tío, me ha troleado. Era delantero if. Inglés pensaba que era guay ya, tío. Bueno, me ha salido de list, al menos. Sales en el vídeo, Hany, ¿eh? Gracias por dejármelo, Hany. Me la han dejado. Si total no me va a tocar nada, ¿qué más me da? Venga, aquí, ¿qué pueden salir? ¿Rompe reglas? ¿One to watch? ¿Future Star? Todo, todo. Realmente, freeze, todo. ¿Freeze también? Joder, macho, que meten mucha mierda aquí, ¿no? A ver, ja, a ver. ¡Camina, ja! ¡Violeta! ¡Azul! ¿Qué es esto? ¡Sueco! ¡Madre mía, tío! ¡Isaac de la Real Sociedad de Madrid! ¡Uy, se queja! ¿Es un Future Star? ¿Me dio 86? ¡Y se queja! ¿Ya lo firmo yo? No va a jugar en su puta vida, tío. ¿Cuánto cuesta esta mierda grande, tío? Podría haber sido el culo sexy, podría haber sido. ¿Cuánto cuesta esta mierda grande, tío? ¡Pero mira que stats, Hany! ¡5 de pierna mala! ¡Mira qué bueno es! No se enoje nomás. ¡No se enoje nomás! ¡Gracias!